¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! 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 ¡Que se queda atrás! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Otro Otro ¡Los esquinas! ¡Los esquinas, fila, fila! ¡Los esquinas! ¡Vamos, vamos, vamos... ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Vanda, vanda! ¡Vanda! ¡Dásela! ¡Vanda! ¡Ahí está Ricky! ¡Esa patada! ¡Chino!